¡Bravo! ¡Ay, yo tengo lío! ¡Qué lío, lío, currán! Que si no llegan a saber, hasta me van a matar Si no llegan a saber, hasta me van a matar ¡Ay, qué lío tengo, currán! ¡Yo tengo lío, currán! ¡Yo tengo lío, currán! ¡Ay, qué lío, currán! Yo vivo a San Antonio y a la Virgen de Aitagrán Yo vivo a San Antonio y a la Virgen de Aitagrán ¡Que me ayudé a conseguir esta bendita muchacha! ¡Que me ayudé a conseguir esta bendita muchacha! ¡Ay, yo tengo lío, currán! ¡Qué lío, currán! ¡Qué lío, currán! ¡Que si no llegan a saber, hasta me van a matar! ¡Que si no llegan a saber, hasta me van a matar! Pero qué lío, Manolito Ajá ¿Qué me apreco a saltar al ámbito? ¿A qué me llores a rezar? Yo tengo a saltar al ámbito Pa' que me ayude a rezar Que a la virgen de esta gracia Pa' que me ayude a salvar Que a la virgen de esta gracia Pa' que me ayude a salvar Ay, que yo tengo lío por ahí Yo tengo lío por ahí Ay, que se va en mar A que me bañe Ay, que si lo llegan a esta vez A que me bañe ¡Oh, no! ¡Echa la vida! Ay, qué lío, qué lío, qué lío Ay, qué lío, qué lío por ahí Ay, qué lío, qué lío, qué lío Ay, qué lío, qué lío por ahí Ay, que si lo llegan a esta vez ¡Hasta me bañe a matar! Ay, qué lío, qué lío, qué lío Ay, qué lío, qué lío, qué lío Ay, qué lío, qué lío por ahí Que si lo llegan a esta vez Ay, qué lío, qué lío, qué lío Gracias por ver el video.